La peleadora brasileña Amanda Nunes volvió a retener su título de peso gallo al noquear a poco de que termine el primer round a la estadounidense Holly Holm con una fuerte patada a la cabeza. La brasileña no tardó mucho en deshacerse de Holly Holm y logró noquearla con menos de un minuto restante en el primer round. Al ver que la peleadora de 37 años había bajado la guardia, la sudamericana no perdió tiempo en aprovechar ello y le propinó una fuerte patada. De esta forma Amanda Nunes sumó su noveno triunfo consecutivo en la UFC y añadió a Holly Holm a su lista de víctimas.